Esta soy yo Esta soy yo Dicen que es hoy un libro sin argumento Que no sé si vengo hoy Que me pierdo entre mis sueños Dicen que soy una foto en blanco y negro Que no puedo creer más Que no puedo creer más Dicen que soy una chica normal Con pequeñas manías que hacen desesperar Que no sé bien dónde está mi hermano Dónde está mi lugar Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie de distinción Tan real como la vida Y esta soy yo Ahora llega mi momento En su audiencia No quiero perder el tiempo Estás soy yo Estás soy yo Estás soy yo Estás soy yo Estás soy yo